Este miércoles el presidente de la NFP Pablo Milad confirmó los próximos dos partidos amistosos que tendrá Chile antes de disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos, y además entregó sus sensaciones tras la gira de la Roja en Europa. El martes 11 de junio tendremos un partido con Paraguay en el Estadio Nacional a las 20 horas, y posteriormente es probable que en Estados Unidos juguemos con Bolivia. Estoy tranquilo con la ilusión de haber recuperado un equipo. La esencia del fútbol chileno siempre fue enfrentar de igual igual a cualquiera, con el trabajo en equipo como característica importante. Esta visita a Europa abre una puerta para que miren jugadores chilenos y que en poco tiempo tengamos muchos jugadores en las 5 ligas más importantes del fútbol mundial. Tenemos que insistir en invertir más. La NFP gasta más de 4 mil millones en el fútbol formativo, pero los clubes tienen que invertir más y ver que el fútbol formativo no es un gasto, sino una inversión para las instituciones y para el país. Indicó Pablo Milad. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.